Hola Gunners, bienvenidos a ArcadeGuns. ¿A quién de vosotros no os ha pasado alguna vez que teniendo vuestro fronte bien configurado, que vuestro trabajo os ha costado ya que son muchos emuladores y que por el simple hecho de apagar y encender vuestro ordenador o conectar algún nuevo dispositivo, ya sea un mando, una pistola de luz o un volante? Windows os ha asignado un nuevo orden a todos estos dispositivos y se os han arruinado todas las configuraciones teniendo que volver a empezar de cero? Pues aquí os traigo una aplicación muy sencilla de usar que os va a solucionar todo esto. Su nombre es DevReorder y en este vídeo os voy a explicar cómo configurarlo y qué utilidades le podemos dar. Así que Gunners, ¡vamos al lío! Bueno Gunners, vamos a empezar, deciros que bueno, podría hacer ahora mismo un tutorial de estos rapiditos, de pim pam pum, vamos, cogemos de aquí, ponemos y tal, y nada, sería un tutorial rapidito de estos que, bueno, que por su corta duración suelen atraer mucho y tienen muchas visualizaciones, pero bueno, esto no es lo que, digamos, no es parte de mi canal, yo normalmente me caracterizo por dar algunas más explicaciones, ¿no? Sobre todo cuando trato un tema, explicar un poco de qué va, porque bueno, soy de los que pienso que si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos a ir. En este caso, si sabemos este programa para qué se ha hecho, cómo se ha hecho, sabremos la utilidad que podremos darle. Bueno, deciros que este programa hace tiempo que está, hace tiempo ya que lo hicieron, yo lo he descubierto hace poco, de hecho el fin de este programa no es para los emuladores, sino para videojuegos, se hizo para ocultar ideas de videojuegos o reordenar videojuegos, hay algunos juegos que por ejemplo tienen un control específico como esto de naves, ¿no? Y por ejemplo, pues cuesta mucho configurarlo y luego siempre que había un cambio de ideas, de Windows ya que te asigna aleatoriamente, pues iba todo al carajo y bueno, al final se creó este programa. También hay un videojuego, el Binary Domain, no sé si lo conocéis, que bueno, este juego parece ser que nativamente tiene lo que es Direct Input y X Input, los tiene a la vez. Y cuando vas a jugar a veces te detecta, un mismo mando te lo detecta con las dos ideas, ¿no? La de Direct Input y la de X Input y es un rollo y con este programa se puede ocultar lo que es la de Direct Input y queda una y se puede jugar perfectamente. Bueno, lo descubrimos no hace mucho a través de un video, os lo dejo aquí arriba, sobre la configuración del emulador Model 2 a través del pack RetroRacers, en el cual, pues bueno, yo que tengo un montón de dispositivos y ese emulador no te acepta más de tres, pues bueno, me hacía la puñeta y el volante no me salía y tal y tal. Con este programa lo solucionamos y bueno, a raíz de ese video decidí, os dije que más adelante haría un video específicamente de este programa. Pues bueno, deciros que este programa no es el único que hay para ordenar ideas, hay más programas, hay por ejemplo el Tour Game Order y uno que ha hecho el compañero Gustavo Lara, el me parece que se llama G3 Order, que bueno, yo supongo que más adelante le hará algún video o algo más avanzado, un poquito de cómo su funcionamiento lo salvo hace tiempo, pero de momento no sé en qué estado lo tiene o si va a hacer algún video explicándolo. Pero bueno, yo este programa me gustó, me solucionó bastante el tema y creo que, aunque no está hecho para emuladores, le podemos sacar mucho jugo utilizándolo correctamente. Pues bueno, comentaros, el programa Tour Game Order es un programa que lo utiliza mucha gente, de hecho yo hace tiempo iba a hacer un video sobre ese programa para ordenar las ideas, pero no lo hice porque ese programa a mí nunca me ha funcionado, me ha dado fallos, me ocultaba, no sé por qué, el volante como si no estuviese conectado, aunque podamos un orden, luego me los cambiaban, no sé, puede ser por algún driver que le faltara a mi ordenador, a mi sistema operativo, no lo sé. Si hay que hay gente que lo utiliza y le funciona, y también sé de gente que no lo ha conseguido igual que yo, en cambio con este sí que me ha ido bien. Hay varias maneras de, sin utilizar software, por ejemplo, de hacer esto, de ordenar la acidez, que es por ejemplo, encender el ordenador y con todo, digamos, desconectado, ir conectando de uno en los USB, en el orden que tú quieres y normalmente te coge ese orden, pero como Windows es así, si luego vuelves a conectar, desconectar, no te das cuenta de algún dispositivo, te lo vuelve a desordenar todo y es una tarea, vamos. Bueno, como os he comentado, el Tour Game Order, para quien le interese, está aquí, es del compañero Pegafoon, tiene lo que es el tutorial en la página Insert More Coins, aquí está, el Tour Game, ves, estabiliza ideas de los mandos de Windows y también en Arcade Forever. Tienes el mismo tutorial, lo tienen estas dos páginas, él es colaborador de aquí, os lo dejaré lo que es este tutorial, el enlace a estas páginas en la descripción del vídeo y quien quiera lo pueda hacer esto, pero bueno, yo voy a explicar lo que es el Dev Reorder, que a mí me ha ido muy bien y creo que es muy sencillo y es esto, es lo que comento, que creo que le podemos sacar mucho provecho. Bueno, volvemos a entrar en la página, aquí está su GitHub, que es de donde lo hemos descubierto, lo descubrió Pocho y me lo pasó, aquí hay un tutorial escrito, un poquito, explico un poquito de cómo va, está en inglés, yo lo he traducido, que es el que voy, el que vamos a usar, con el traductor de Windows o el que te da el mismo navegador, es un asco porque no se entiende nada, yo he utilizado un programa, el DeepL, que yo creo que es un muy buen traductor y aún así, todavía hay alguna cosilla que bueno, parece una traducción un poquito rara, pero se entiende bastante bien. Este archivo traducido también lo dejaré en lo que es la descripción de este vídeo para que lo descarguéis y el que lo quiera leer. Y bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a hacerle un repaso rápido. A ver, Deep Reorder, una utilidad para reordenar y ocultar los controladores de los juegos que utilizan Direct Input 8. Se implementa utilizando una DLL en volvoreo, en volatorio y se puede utilizar para cambiar el comportamiento de un solo juego o todo el sistema. Se puede hacer que con una configuración se deja permanente en el sistema, pero yo esto no lo voy a hacer, aquí está explicado, quien lo quiera hacer allá, yo voy a ir a lo que es en los emuladores solamente, porque lo bueno de este programa es que lo puedes poner al lado de un ejecutable del emulador que tú quieras, del emulador que te esté dando por saco, porque no todos los emuladores cambian las ideas o en alguno en concreto, y esto te lo soluciona. Entonces lo puedes poner en el emulador que tú quieras. Vamos a ver, seguimos. El principal uso de esta herramienta es traer un poco de cordura a los antiguos juegos Direct Inputs que se basaban en el orden de enumeración de los dispositivos para determinar el orden del controlador en el juego, a pesar de que no se supone que deban hacer eso. Después de Windows XP y específicamente a partir de Windows 8, el orden de enumeración de los controladores es bastante arbitraria y va a cambiar después de reiniciar Windows o desconectar y volver a conectar los dispositivos. Esto me ha pasado un montón de veces. Esto puede causar estragos en los juegos en los que has configurado cuidadosamente las vinculaciones de los mandos para los jugadores del 1 al 4, solo para descubrir que están totalmente arruinadas la próxima vez que inicie Windows. Bueno, lo que es la traducción es un poquito raro, pero se entiende. Vamos, tú te lo configuras, te lo curras y luego desconectas o desconectas algo, simplemente con el reinicio y está todo cambiado y tienes que volver a empezar. Vale, no hay forma de cambiar este orden y el único método que encontré antes de escribir Red Reorder fue desconectar físicamente todos los dispositivos y volver a conectarlos en el orden que quieras. Esto es lo que he explicado antes. Esta técnica, sin embargo, se cae a pedazos cuando se trata de dispositivos inalámbricos y virtuales. Esta herramienta permite, por fin, definir el orden de forma explícita. Vale, probado en Windows 8.1, pero en teoría debería funcionar en cualquier versión de Windows. Tenga en cuenta que esto actualmente solo funciona para los juegos que utilizan Direct Input 8. Los juegos más antiguos que utilicen uso de una versión anterior a Direct Input no se verán afectados, ni los juegos que utilizan una API diferente para la lectura de entrada del controlador, incluyendo Simput. A mí me las ha ordenado los Simput. La antigua API de Justy, de Windows, DLL, RAD Input y el bajo nivel de Windows Hit API, aunque los juegos que utilizan versiones anteriores de Direct Input, es decir, que utilizan Direct Input DLL, en lugar de Direct Input 8, pueden funcionar con Dev Reorder cuando se combinan con Direct Input. Bueno, aquí está explicando un poquito. Modo de empleo. Vamos a darle un repaso rápido, pero yo lo explicaré y lo veréis en directo cómo se hace. Modo de empleo. Aplicar a un solo juego o programa, o sea, al programa o juego que tú quieras. En el archivo zip de la versión, a ver, vamos a abrirlo para que lo veáis y a medida que lo vamos haciendo, lo vais a ver directamente. Vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño, no nos hace falta tan grande, lo ponemos aquí, abajo, que yo ni careto estará por aquí arriba. A ver, en el archivo zip de la versión o en el directorio de la versión, si has clonado el repositorio, hay una carpeta x86 y una x64, que son las que vemos aquí. Cada una de ellas, cada una de las cuales contiene DINPUT 8.dll. O sea, .dll, dependiendo de si el juego es de 32 o 64 bits. Copia de DINPUT 8.dll, del 80c o del x64, respectivamente, a la misma carpeta que contiene el archivo .s del juego. Vale, ¿esto qué significa? Este es el archivo, si esto es para un emulador o juego que está en un sistema operativo de 64 bits, veis que está el DINPUT 8.dll y hay otro exactamente igual, pero que es para emuladores o juegos que sean de 32 bits, que estos ya son los que menos se usan, pero los hay y sobre todo en emuladores. Y luego está lo que es el devreorder.ini, que lo pone más adelante aquí. Copia también devreorder.ini y edítalo para que su sección order contenga una lista de controladores en el orden que quieras que aparezca. Vale, también puedes decidir ocultar determinados controladores añadiendo todos los que quieras ocultar en la sección hidden o añadido todos los que quieras ocultar en la sección visible. O sea, todos los que no quieras ocultar en la sección visible. Esto de visible no lo vamos a usar. Nosotros simplemente editando y poniendo el orden que queremos y ocultando los que no queremos en caso de que nos haga falta, como por ejemplo en el emulador de SEGA Model 2, Model 2 Emulator, es un emulador que no acepta más de tres controladores. Cuando pones cuatro, te lo detecta, pero no se configura bien y ya el quinto directamente te lo oculta. No se ve. Esto me pasó a mí con el pack RetroRacer. Mi volante estaba como quinto dispositivo y no me salía. Ya tenía que configurar lo que era el pack de volante y el volante no me aparecía. Lo solucionamos con este programa ocultando los dispositivos que no me hacían falta. Por ejemplo, las pistolas e incluso el controlador 2. Dejé el volante como controlador 1 y el stick número 1 como controlador 2 y con eso ya solucioné el problema. Por eso creo que es muy interesante para lo que es la emulación. Todos los controladores que aparezcan en la sección orden se ordenarán siempre por delante de cualquier controlador que no aparezca en esta sección. O sea, si tú has añadido y luego añades otro, te los pondrán los últimos. Aunque esto se puede editar y los puedes volver a añadir. Los controladores con el mismo nombre se agruparán juntos, aunque sus relaciones entre ellos seguirán siendo las mismas. También se puede utilizar el git en la distancia de un dispositivo concreto en caso de que necesite cambiar el orden de los dispositivos que tenga el mismo nombre. Es lo que he dicho. A veces te aparece el mismo controlador en input y en xinput. Ocultas uno y ya está y lo solucionas. Vale. Nota. Este método no funcionará si lo juego. Aquí explico un poquito. Diré nueve. Nada. Vale. Pues bueno. A ver. Aquí pone aplicar en todo el sistema. Esto yo lo dejo aquí. Está explicado. Esto es en caso de que tú, por ejemplo, digas oye, yo no quiero estar añadiendo a todos. Quiero que me haga un orden y me lo mantenga. Lo que pasa es que esto hay que tocar lo que es la carpeta System32 y la otra, la System... Hay otra que es para, digamos, para... La System32 es para lo que viene a ser 32 bits y la otra, ahora mismo no me acuerdo el nombre, es para la de 64 bits. Lo que pasa es que esto es tocar, digamos, ya el sistema operativo. Ya te... Digamos que te... Te pide que hagas una copia de seguridad, un punto de restauración y que guardes los archivos que vas a reemplazar por si la cagas poder volver atrás. Esto no lo vamos a tocar. Bueno, yo creo que habiendo explicado esto, vamos a ir al lío. Vamos a explicar un poquito cómo funciona todo esto y lo vais a ver. Pero lo primero que vamos a hacer, yo siempre quiero mostrar cómo se ve y luego una vez que hemos aplicado lo que es el tutorial, el efecto que hace. Vale, por ejemplo, vamos a abrir... Aquí, esto lo vamos a abrir un poco... De... Attract Mode... Vamos a coger un emulador, emuladores... Por ejemplo, también deciros que hay emuladores que yo llamo emuladores nobles, que estos por mucho que haga cambio Windows nunca te va a cambiar el dispositivo, como por ejemplo los de Playstation 2 y muchos de consolas. Los que dan más por saco son los emuladores referentes a, digamos, arcade. Por ejemplo, MAME cambia la acidez. Retroarch cambia la acidez. El emulador Super Model, que es el de Sega Model 3, también las cambia. Y el de Sega Model 2, ya he dicho, también hay algunos cambios o incluso hay que ocultar dispositivos en caso de que tengan más de tres conectados, como en mi caso. Vale, vamos a hacer una prueba con Retroarch, que Retroarch es un emulador que... O sea, es un... Con esto emulas prácticamente todo, consolas de 8, 16, 32, 64 bits, portátiles... Ya sabéis, Retroarch es un emulador de emuladores a través de sus cores. Vamos, le damos aquí, le damos a Retroarch.exe, digamos, lo vamos a... Lo vamos a cargar y entonces, vale, nos vamos a ir a Entrada. Ahora mismo esto no está editado, ¿vale? Nos vamos a Entrada. Nos vamos aquí... A Controles de Puerto 1. Y si entramos a Índice de Dispositivos, veis que tengo 5. Como os he comentado, equipos 360 Wide Controles, Logitech Driving for GT, mi volante, el controlador 2 y las dos pistolas, la Gunfire 2 y el 1. Veis que aquí están ordenadas un poco así como quieren, vale. Ahora vamos a salir. Vamos a dar para atrás y salimos de aquí. Esto lo he hecho para que veáis que yo ahora mismo tengo 5 dispositivos, ¿vale? Cerramos Retroarch. Vale, ahora tenemos que meter lo que es la DLL y saber si este programa es de 32 o de 64 bits. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora os lo explico. Un momentito... Para saber si este es de 64 bits o de 32, lo que tenemos que hacer es... A ver, lo he cerrado demasiado pronto. Lo vamos a abrir. Vale. Y lo minimizo. Bueno, lo dejamos así abierto. Le damos a Controlar, Suprimir. Y le vamos a dar Administrador de Tareas. ¿Vale? Una vez que estamos en Administrador de Tareas, como veis... A ver, aquí tenemos Retroarch, pero no sabemos de que 732 es de 64 bits. ¿Esto cómo lo solucionamos? Esto lo que voy a explicar lo hacemos solamente una vez. Y con eso ya lo salváis y lo dejáis para siempre. A ver, nos vamos a Detalles. Una vez que estamos de Detalles, nos vamos a Estado. Picamos botón derecho, clic derecho de nuestro ratón y nos vamos a seleccionar columnas. Vamos bajando hasta donde pone Plataforma. Le damos a A. La marcamos y le damos a Aceptar. ¿Veis? Nos acaba de salir una nueva columna que nos dice en qué plataforma es. En este caso, nos pone que existen 32 o 64 bits. Todos los programas que tenemos. Tenemos que buscar Retroarch. Lo tenemos aquí. Y nos dice que nuestro Retroarch es de 64 bits. ¿Vale? Entonces ya sabemos qué DLL tenemos que usar. ¿Vale? Ya podemos cerrar de aquí. Esto ya se quedará para siempre. ¿Vale? Podemos cerrar Retroarch. Y esto. ¿Vale? Lo vamos a expandir un poquito. Así. ¿Vale? ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el DLL de 64 bits, el de Input 8 y lo vamos a copiar dentro de la carpeta Retroarch. Ahora vamos a coger el devreorder.ini y lo vamos a copiar también dentro de lo que es la carpeta Retroarch. Aquí lo tenemos. Este archivo es el que se ha de editar y poner el orden y todo lo que queremos hacer. Lo abrimos y lo dejamos aquí. ¿Veis que pone order hidden, que es para ocultar el visible, ignore proceses? Estas dos cosas, el visible y el otro, no lo vamos a tocar porque esto yo creo que es más específico para los videojuegos. Todos estos quedan problemas, pero con emuladores simplemente poniendo el orden y ocultando los que no queramos que se vean, ya tenemos suficiente. ¿Vale? ¿Cómo sabemos lo que tenemos que poner aquí y cómo ponerlos y tal? Le damos al deviceLister.exe. ¿Vais? Aquí se nos abre. Lo expandimos un poquito y aquí tenemos lo que son todas las ideas, o sea, los dispositivos que me han salido en Retroarch con sus ideas. ¿Vale? Decir que hay que ponerlo a continuación. En el orden que queremos, donde pone order, pues ves, aquí te pone un ejemplo. Todo lo que tenga un punto y coma delante es un ejemplo. Esto, aunque si ponemos un punto y coma y ponemos el orden y tal, no va a salir. Tenemos que ponerlo directamente sin punto y coma. ¿Vale? Vamos a ordenar. Lo que yo haría primero sería ordenar nuestro dispositivo. ¿Qué orden quiero yo? Pues, por ejemplo, quiero que mi controlador 1 sea el mando 1. ¿Veis que aquí me sale el último? Yo lo voy a poner el 1. Lo cojo. Esto no haría falta ponerlo, pero lo pongo yo para saber cuál es más adelante. ¿Vale? Le doy a copiar. Controler Equipos en order. Le doy aquí. Vale, le damos a enter, espacio y lo pego. A continuación, su ID. La idea es que cogerla de corchete a corchete, sin espacios. ¿Veis? O sea, no la cojáis así, por ejemplo, con un espacio delante o lo que sea que os fallará. De corchete a corchete. Copiar. Y la pegamos abajo. Aquí. Pegar. Vale. Vamos a por el siguiente. Controlador 2. Bueno, como podéis ver, aquí lo he puesto en orden. He puesto el controlador 1, luego el 2, entre corchete. Lo he puesto simplemente para saber cuáles son cada uno. He puesto luego el volante, el tercero. Y, digamos, las pistolas, lo último. Pero bueno, supongamos que yo ahora, esto es un pack de volante, no sé qué, y no quiero tener tantos dispositivos porque me pueden estorbar. Esto es un ejemplo. Simplemente lo hago para que luego veáis y vosotros lo apliquéis en el emulador que queráis, el que os dé problema para ordenar y quitar dispositivos en el caso que sea necesario. Por ejemplo, vamos a ir a la opción 2, hidden, que es ocultar, ¿vale? Le vamos aquí, le hacemos un espacio y, bueno, vamos a ocultar, por ejemplo, el controlador 2, que no lo quiero para nada. Esto es un ejemplo, ¿eh? Lo cojo de aquí mismo para no tener que volver a coger pegado. Como lo tengo ya así, pues lo hago de aquí mismo, le digo copiar. Pegar, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, vamos a quitar las pistolas también, ¿vale? Cojo las dos pistolas, copiar, pegar, ¿vale? Ahora mismo tengo lo que es el orden de lo que quiero que salga y los dispositivos que quiero ocultar. Vale, una vez que lo tengo, ya el visible y el otro lo dejamos aquí. Esto no hace falta. Le damos a archivo, le damos a guardar para que se nos guarden los cambios y esto ya lo podemos cerrar, ¿vale? Ahora vamos a hacer una prueba de nuevo. Vamos a retroarch, lo volvemos a abrir. Esto es simplemente para que veáis. Ahora nos vamos aquí, hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a... Ahí me lo he pasado. Entrada. Nos vamos a dispositivo 1. Como veis, ahora mismo un índice dispositivo, me pone disponible puerto 2. No hay nada. ¿Veis? Solamente me sale el volante y el mando. Así evito conflictos en caso de que, por ejemplo, imaginaos que esta versión de retroarch la quiero simplemente para juegos de volante. Pues bueno, yo tengo todos mis dispositivos, pero como solamente voy a configurar los juegos de volante, pues me dejo el volante y el controlador 1 porque, bueno, tengo el botón ESC para salir de los juegos. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Pues bueno, esto que acabo de hacer yo lo podéis hacer en MAME, en retroarch, en caso de que tengáis de tantas distintas versiones. Por ejemplo, yo en MAME tengo MAME GOOM solo para juegos de pistola, MAME volante. Pues bueno, me puedo ordenar y desordenar o quitar los dispositivos que no me sirvan en ese emulador en concreto. También se puede hacer en Supermodel o lo podéis hacer en el emulador que os empiezo a dar por saco que se mueva. No hace falta utilizarlo en todos, pero es así. Ya habéis visto, por ejemplo, en la carpeta MAME, en donde está el archivo ejecutable, se copia el DLL que necesites, si es de 32 o de 64. Ya os he explicado cómo se hace con el, digamos, con el... Bueno, ya lo habéis visto ahora mismo. Bueno, o sea. Y luego, pues esto, una vez que tenéis el bueno, se ha de editar lo que es el archivo, el archivo INI, el depredor del punto INI, poniendo la acidez que nos hagan falta y es así de sencillo. ¿Veis? Si, por ejemplo, ahora mismo vamos a hacer otra prueba muy rápida. Ahora, salimos, si por ejemplo, a ver, vale, salimos de retroart, si por ejemplo que sepáis que si os habéis equivocado o queréis dejar de utilizarlo, simplemente es tan sencillo como coger estos dos archivos y eliminarlos y todo volverá a estar como estaba. El del reorder punto INI y el de input 8, por ejemplo, ¿veis? Ahora mismo los eliminamos y si volvemos a hacer doble clic en retroarch, vale, le damos a entrada. Recordad que acabo de borrar, ¿veis? Ya me vuelven a aparecer lo que son los dispositivos y me queda como estaba, la misma configuración y tal. Pues bueno chicos, habéis visto, este programa va bastante bien, sirve para ordenar lo que son nuestras ideas de los emuladores específicamente, no hace falta cambiarlo el otro, el tool game, había que configurarlo de inicio, te ponía el mismo orden para todos los emuladores, no tenía la opción de ocultar alguno, tenías que utilizar otro tipo de problema, otro tipo de programa. Con este, ya habéis visto, se ordena, por ejemplo, si quiero ordenar aquí, si yo ahora mismo tuviese, por ejemplo, a ver, para que veáis, no me quiero enrollar, no quiero alargar mucho más el vídeo, pero simplemente los que tenéis un frontend y configuráis, ya sabéis que a veces es mejor separar por emuladores, porque a veces, yo que sé, tiene juegos de pistola, juegos de volante, juego y tener, por ejemplo, el emulador Model 2 y que una misma configuración con todos, o sea, es un rollo. Lo suyo es tener Model 2 que yo tengo para los juegos normal y corriente, los que se controlan con stick, Model 2 Light Gun, Model 2 Razer, para juego de volante, Model 3, Model 3 Light Gun, Model 3 Razer, con Sega Naomi, lo mismo. Es mejor y de esta manera, yo puedo utilizar este programa en Model 3 para eliminar las pistolas si es solo de volante, para eliminar el volante si es solo de pistola o, y es, te da una, o sea, te da una libertad de configuración increíble y de una manera, o sea, para dejar fijos ya las ideas y que no te den problemas. Así que chicos, bueno, yo espero que os haya sido útil este vídeo, es una utilidad, es una aplicación que se ha hecho para otra cosa, pero un poco de, bueno, ya habéis visto que no se puede utilizar perfectamente para los emuladores y nos puede dar, bueno, nos puedes de una vez solucionar temas de las ideas que se mueven, porque da igual cómo conectes, desconectes, él te va a coger lo que es la idea, que ese es su DNI y te lo va a poner siempre en el orden que tú le hayas puesto para ese emulador. Así que chicos, espero que este vídeo os haya sido útil, que os haya servido y que os haya gustado, así que ya sabéis, si os ha gustado, si os ha parecido bien, dadme un fuerte like, suscribíos en los que no estáis suscritos, que es gratis, no os cuesta nada, marcar la campanita y así de esa manera no os perderéis ninguno de mis vídeos, todo lo que suba os avisará. Y nada chicos, espero veros pronto en un nuevo tutorial, vídeo, gameplay y lo que haga de aquí de Arcade Guns. Así que chicos, hasta la próxima, nos vemos.